de eeuu haití concho me sigue preocupando esto que está ocurriendo en santo domingo este pasé por allá hace poco y luego de pasar por allá he estado leyendo y escuchando lo que está ocurriendo con la basura de nuevo ayer el cabildo vi hoy una nota en la prensa de que le autorizó al alcalde manuel jiménez la rescisión de un contrato con una de las compañías que le dan servicios de recogida de basura manuel jiménez entró unos camiones compró unos camiones que están en servicio y me dicen que ya hay 34 no sé cuánto que están ya fuera de servicio por avería pero creo que hay que hacer un empeño mayor el día pasado eso se apaciguó porque el presidente designó una comisión a cabrera que es ministro encargado de los programas estratégicos y especiales de la presidencia de la república y al ministerio de obras públicas el asunto se limpió se limpió el municipio pero cuando esta gente le entrega el municipio de nuevo a su jefe verdad al alcalde al que eligieron para eso el alcalde comenzó con un plan género expectativa y ahora la situación está volviendo a lo que era un desastre con la acumulación de desperdicios algo hay que hacer también el gobierno tuviera que intervenir definitivamente eso hasta que termine el período que se lo planteé porque hay que cuidar la salud de la gente ya un asunto de salud de orden público algo hay que hacer dice adán también con los turistas que tienen problemas están saliendo con su maleta un kilómetro a tomar un carro de servicio de taxi de plataforma digital es una vergüenza para el país eso hay que resolverlo también bueno sobre el caso de manuel primera porque ese caso de freddy es bastante interesante lo de manuel yo no sé de verdad a mí me da muchísima pena lo siempre lo digo porque tengo un aprecio personal tengo afecto a la persona creo que un ciudadano bueno que está tratando de hacer lo más que puede pero lea manuel ha salido un gerente deficiente al municipio lamentablemente y yo creo que las políticas que está tomando no solamente van a causar problemas actuales no hacia futuro porque eso de comprar camiones es un disparate si lo correcto estaban mal debió renegociar los contratos buscar mecanismos de sancionatorios y no estaban cumpliendo las propuestas contratantes buscar otras empresas que fueran a suprir el servicio pero hace rato que la visión de un ayuntamiento adquiriendo vehículos para ella misma ocuparse de toda la limpieza es un disparate yo tengo que tener una pequeña flotilla para intervenciones puntuales pero el costo implica mantenimiento de camiones todo tipo de cosas eso no es afuera de los manejos posibles de un presupuesto de ayuntamiento que más se le presta para cualquier cantidad de cosas y quiebra el ayuntamiento quiebra de verán pero verán que cuando manuel salga de ahí el que le sustituya va a denunciar este un cementerio de camiones viejos de chatarra chatarra y me va a dar mucha pena eso porque yo creo que no se merece pero salía así pero tomando decisiones equivocadas que están afectando el presente y van a aportar el futuro de ese ayuntamiento y reitero el elemento mucho por mano y mene que con un ciudadano bueno que tiene lo mejor de intención y lo mejor el deseo para su municipio pero está saliendo muy deficiente como gerente en el caso de litra como no como no con una intervención esto la basura miren basura es basura ahora la basura es uno de los mejores negocios pero para quienes tienen una estructura y pueden manejar la basura cuando un ayuntamiento una alcaldía comienza a comprar vehículos díganme ustedes dónde está esa flotilla dónde se va esa flotilla a manejar el mantenimiento el día a día porque bregar con con sólido con esto y los empleados de esa naturaleza lo que hacen y la tiran por allí caminan por aquí eso no ese vehículo nuevo no dura nueve meses en estado entonces comienza una reparación el que llegan algunos y almacenan los repuestos pero después de que se acaban eso hay que ya compré contratación a comprar y se le vuelve todo un concepto se que crear una súper herencia de mantenimiento de los vehículos y sale más caro la sal que el chivo ahora qué es lo que tiene que hacer las alcaldías hacer un buen contrato a esas empresas que sirven eso que no haya cosa por abajo entonces tú compras tú contrata eso y supervisión yo creo que va a haber una solución al final del día va a haber una solución pero a corto plazo en la misma gestión porque esos vehículos que comienzan a dañar y esto señores eso ha pasado en otras alcaldías y comienzan a poner y termina todos sin solución o sea cuál es la vida útil de ese camión ahorita y que compra más entonces el mismo proceso y ahora hay un asunto de compra y contrataciones pasa un tiempo y se le pasan los cuatro años entonces yo creo que ese método cuando termine de instalar lo va a solucionar por seis meses cuando esos comienzos camiones comiencen a dañarse digamos que para dónde van para el cementerio bueno así es vuelvo al tema este que tocaba frente del entrar mire y no voy a entrar ni siquiera en la parte que he dicho en otras oportunidades que el presidente en el caso de entrar al margen de capacidades técnicas cometió de la capacidad técnica que tienen el incumente que yo no se la discuto pero cometió el error de poner al ratón a jugar que eso creo un hombre del sector y sus intereses están ahí sus amigos están ahí entonces qué pasa el director ejecutivo el conatra con atrás es esa cosa de taxi que está ahí del taxi turístico y transporte turístico del este a sus afiliados con atrás son sus amigos son sus amigos son sus conocidos de toda la vida a quienes para quienes el trabajo evidentemente ha diseñado un esquema que es claro que están aplaudiendo los taxistas y claro que antonio martes los sustenta un reglamento que una barbaridad una barbaridad y que no va a solucionar un problema que eso que freddy plantea porque unos vídeos están circulando subidos son viejos porque es un problema viejo ese vídeo está circulando que es peor todavía porque eso fue cuando eso fue antes de que se decidiera la comisión para trabajar el tema que los taxistas llegaron a bloquear las entradas de los hoteles porque ellos son a muy señores de esa zona entonces para solucionar ese problema que generó muchísimo vídeo de taxistas 100 de turistas siendo sacados de taxis de uber o de ese tipo de servicio de plataforma para que obligaron a montarse en taxis de los sindicatos el gobierno dispone un como una comisión que le diga la solución a eso y la solución que están planteando en un reglamento que es una barbaridad y yo decía que yo no concibo que una persona como el ministro de turismo que yo entiendo al señor del entran pero yo no concibo que una persona como davis collado ministro de turismo que es que supuestamente está encargado de esa comisión haya apoyado semejante barbaridad y yo estoy esperando ya creo que el viernes se vence el plazo para dar opiniones mañana o bajar día 14 se ven 14 14 14 eso el domingo se vence el plazo para dar opiniones sobre este reglamento yo espero que antes de eso hay una posición del ministerio de turismo sobre eso que les diga lo que hay la versión que sea que se ha dicho desde quienes promueven este reglamento de que eso fue aprobado por el ministerio de turismo que encabeza la comisión porque lo que debería ser turismo y yo creo yo soy la gente que pienso que esos sectores que han trabajado durante años en el turismo que son taxistas que tienen su vida y son padres de familia verdad que si no está el término que tanto la profesión que mejor rinde que se para de familia yo creo que hay que protegerlos pero no con pasos detrás sino hacia adelante porque ayudar a crear plataforma para ello que se le funcionen así como como el uber no crear facilidades para que los turistas cuando entre a la página turismo la descarguen hay mecanismo para usted ponerlo a ello en condiciones de competir mejor con las plataformas tecnológicas que ya los turistas tanto para utilizar pero no 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 limitarlo no decirle a un inglés que venga aquí que está acostumbrado usar su plataforma donde quiera que se mueva un canadiense que no la puede utilizar contra obligado a montarse en ese taxi eso no puede ser que no puede salir del hotel en el vehículo que él quiera porque todo lo vamos a hacer en ese taxi con ese vehículo de transporte eso no puede ser no se cae de todo punto de vista pero no ha habido respuesta al día de hoy todavía de parte de turismo yo quisiera que mi amigo david collado y yo creo que es un buen ministro de turismo yo creo que tiene su cabeza bien puesta y es sensato se produce sobre esto y plantear soluciones viables porque yo reitero yo creo que buscar la solución a esos sindicatos ayudarlos a que se transformen a la modernidad no anclarnos no entrar en el sector en el pasado o sea no para que yo pueda sobrevivir no podemos anclar el sector turístico en el pasado no tenemos que llevarlo a ello el futuro y acompañarlos en ese proceso yo creo que el david y el ministerio pueden tener un liderazgo importantísimo pero que se hace a la dirección hasta ahora eso ha pasado y sigue pasando y apoyo a los taxistas de apoyo de conatra y el presidente que parece que va a quitarle la entraña no lo va a quitar porque metieron un cuco lo mismo lo mismo sindicalista entonces está tomando como una forma como que se va a aplicar eso sería fatal y un virus es una señal realmente ominosa no solamente para el turístico sino para el país porque sabemos ya quiénes mandan de verdad y quiénes deciden que se hace que no se hace en este país por lo menos en materia de transporte ojalá que haya un cambio yo te repito hasta el domingo se está disponible para opinión ojalá que de aquí allá hay una posición desde el gobierno y ojalá sea desde mi propio ministerio de turismo que modifique lo que hasta el día de hoy parece que el camino que ha decidido tomar el gobierno para manejar entre comillas este tema de los otros taxis y la plataforma tecnológica mira yo no yo no sé realmente si el caso de rafael arias que es el director del intran pudiera estar operando necesariamente por los vínculos que tiene con la gente de conatra 66 es una conversación que sostuvo en un momento con el ministro de la presidencia el señor macarrulla en un momento en que participé en uno de los almuerzos que hace el presidente con periodistas era la persona rafael arias que el sector recomendaba el sector en sentido general ahí está antonio marta y está hubiere ahí está cambista que todavía está operando y gravitando en el asunto del negocio del transporte de pasajeros todos ellos pero evidentemente que al margen de ese nivel de empatía o esa confianza que rafael arias le puede generar al sector de donde él viene al que él ha servido porque ciertamente fue uno de los principales ejecutivos de conatra que es una empresa de transporte de antonio martes a pesar de eso tiene repito la anuencia la referencia que han hecho los miembros del sector para postularlo en la posición donde está y con la de mancias técnicas también tiene competencia técnica también además tiene condiciones políticas porque es un miembro de ese partido fue diputado en el prm trabajó por 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 ese proyecto que tendría sentido tiene sentido a partir de esto que digo el hecho de que el presidente haya pensado en él para designarle en el puesto que hoy está ahora eso es una cosa y otra cosa es la observación muy correcta que hace buscar en el sentido de que no podemos quedarnos en el pasado hay unas declaraciones que la prensa trae en el día de hoy de él electo alcalde de nueva york eric adán que está aquí en la república dominicana y ha hecho un periplo todo el tiempo de chacabana como un dominicano más se parece ese parece un dominicanito más dice él no hay prosperidad que valga si no hay seguridad para los ciudadanos yo les compro su expresión no hay y lo decía a propósito que el país nuestro república dominicana se está regodeando en medio de la situación hablando del crecimiento económico y qué bueno que vamos a crecer un 10% en la proyección que se hace a final de año qué bueno el producto interno bruto haya está este registrando los niveles de crecimiento que ya se dicen que vamos a reducir el de fisica al 10 que bueno pero quizás viendo eso le sirve a este señor que está de paso de visita aquí en el país para decir no hay prosperidad que valga si sus los ciudadanos de ese país de la prosperidad no se sienten seguros eso yo lo aplico ya de manera más particular al turismo no hay crecimiento del turismo del que podamos hablar que llegaron 400 mil en un mes que lleguen 373 mil que lleguemos a los 10 millones no eso no va a poder ser sostenible en el tiempo si no le garantizamos seguridad a los turistas eso que freddy observa a bueno un turista tratando una maleta él hace seis meses h3 hace el otro día para los fines digo yo intrascendente porque el problema está ahí o sea el problema de hace seis meses de hace más es un problema viejo yo recuerdo la locación por eso estoy de acuerdo te compro tu enfoque en ese sentido pudo haber sido hace un año seis meses es hoy también entonces el planteamiento que hace es buscar creo que muy inteligente y lo avaló completo es que no podemos pensar en que vamos a seguir desarrollando otros sectores más importantes para la economía del país hoy que es el turismo si no blindamos el sector y un blindaje importante y necesario ss lo se ha resistido permanentemente los choferes tradicionales lo de los taxis a lo que está ocurriendo y no nos podemos cerrar si no nos podemos cerrar al mundo no es posible que cuidando los taxistas que han dado el servicio tradicionalmente no cerremos a una realidad que nos choca y que se vuelve casi obligatoria hay que abrirse a la plataforma sexta para que los turistas tengan facilidad gente que ya conectado con el mundo llegan a cualquier hotel de la capital o del interior y acude ya a la plataforma digital acuden a su teléfono le dan a un botón el teléfono y solicitan un taxi sin hablar con nadie lo lleva al aeropuerto los muebles transportes creo que lo que el gobierno tiene que hacer y ahí puede jugar un papel importante el director del intran por el nivel de conocimiento que tiene en materia de transporte y el nivel de influencia que su gente tienen en los sindicatos creo que bien pueden hacer un programa para incorporar para incorporar a los taxistas a el nuevo esquema porque algo hay que hacer con ellos yo entiendo que ellos tienen y ellos piensan y es cierto que tienen unos años de servicio que tienen unos derechos adquiridos a partir de que operan rutas que le fueron concesionadas o entregadas en la forma en que antes se entregaba ahora hay que licitar subastar las rutas pero antes las rutas se otorgaban de manera directa sin ningún tipo de intermediación sin ningún tipo de licitación señor usted tiene tanto tiempo que se operan las rutas tal y lo documentaban ellos hacían a partir de hay un sindicato que protegía sus derechos y lo protege todavía entonces yo digo a esa gente porque uno de ellos me llamó un día pasado que nosotros tratábamos el tema decía pero ustedes no quieren reconocer el derecho de uno si yo creo que tienen un derecho y ellos tienen también que recibir algún tipo de protección porque de ahí viven ellos de ahí mantienen a la familia es verdad pero lo que el gobierno tiene que hacer por lo que debe procurar preocuparse es porque a esa gente lo incorporen al sistema o que haga algún tipo de plan porque evidentemente que si lo sacan de eso algo algo hay que hacer con ello otorgarle una ruta distinta para que ellos se ganen la vida pero hay que buscar el problema porque no podemos pensando en los taxistas no podemos dejar de pensar en el país al país le conviene al a la república dominicana en la que estamos todos nosotros en la que estamos todo lo que le conviene al país que el país pueda dar el mayor nivel de seguridad y de comodidad a cualquier turista que venga a visitarnos me entrañó mucho ver una declaración de el senador antonio martes donde decía que es el taxi de plataforma digital son lavadores utilizan el negocio para lavar dinero o que él tiene una compañía de plataforma y el retiro eso a lo largo y pidió el primer empresario de transporte dominicano estableció un esquema que se llamaba su taxi se llama antonio martes innovando no él no él es uno de sus hijos que un experto pero eso de él pero eso de él el negocio de él porque por iniciativa de un asocio que sabe del negocio además muchacho otro tiempo con la tecnología antonio martes tuvo y eso hay que considerarlo como un aporte importante de constituir una compañía de taxi el nombre es ese que yo he dicho y a partir de ahí operaba y le iba bien no sé si sigo operando todavía operando sigo operando tanto llevar que no puede decir eso pidió que se equivocó pero tú sabes por qué yo dan y mencionaba nada reflexionando sobre eso por eso hablaba de turismo decía yo pensaba en ese elemento hay que integrar todo el taxista y los proyectos con una oportunidad por ejemplo que yo pensaba porque tuvimos no desarrolla una una para república dominicana para los visitantes que distribuya eso en todos los sitios y que la gente no tenga acceso a alguien que yo llegué al aeropuerto lo descargue y por ejemplo que tú para que sea atractivo solamente para si tú le pones taxis programas atractivo le ponen la discusión lo puede comprar y no lo puede tener le pone y fácil que con lo de ética que ha hecho migración yo le pongo le ponemos un link al ética le pongo es una aplicación para el turista que la baje se promociona incluso las campañas poder actuar para república dominicana baja está se moviliza por aquí te utiliza por allá pero este juego para el precio de ti que muchísimas cosas que tú puedes hacer con esta aplicación y ahí tú integra entonces como una una oferta que yo creo que sería de más innovadora y le aportaría valor al destino le agrega un taxi del taxi y lo metes ahí y entonces tú tienes la opción de que tú lo puedes leer pero ya en esa forma que tú lo puedes competir está avanzando no anclándolo llevando al taxista tradicional a la modernidad no dejando el sector en el pasado por eso apelaba al ministro de turismo porque es más fácil algo más integrador donde pudiera ser donde pudiera jugar un rol más importante ministerio eso es así y si el tema es que se registren ya que pasaría cuando uber venga y se registre ya terminó el problema para entrado aquí hombre hay un detalle que falta de un completivo pero la verdad es que entonces el billambi está funcionando señores claro está funcionando o sea porque eso no la modernidad ya sabía que hay más habitaciones de el billambi que habitaciones de los hoteles también aquí pero el doble y la hotelería va a tener que cambiar también y esto es que van a hacer los hoteles van a cerrarle a los a los a los costos vamos a hablar de eso es regularlo y una vez se regule los transportistas no pueden decir o sea si ellos se caminan a regularse lo que fue por regular o no como están regulando lo no 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 es de esa forma no desarrollarse de esa forma y eso ha pasado en otros países y se llega un punto de entendimiento el billambi está funcionando y una serie de plataformas que han cambiado el mundo sí señor entonces debe que el pregúntale los artistas lo que le pasó eso es así